¿Qué es la directora de la directora? ¿Cómo fue para ti el proceso desde que tú comienzas a pensar la película, a pensar el proyecto hasta que la película fue terminada? ¿Quizás un pequeño resumen de esa experiencia para ti? Bueno, primero que todo, buenas noches. Muchas gracias a Díaz de Cine por esta invitación. Realmente ha sido muy sorprendente que una organización que está creciendo todavía tenga un proyecto tan sólido que espero que siga muy bien a futuro. Bueno, bienvenido. Bueno, quiero agradecer a Díaz de Cine. Es un proyecto que continúa y a suerte. Entonces, a Díaz de Cine es un nuevo crecimiento y una creación más grande. Bueno, sinceramente no esperaba hacer una película sobre este tema, que es un tema muy familiar, ¿verdad? Que es como una historia de mi familia. No esperaba ser una ficción. Siempre pensé que estaba como más destinado a hacer un documental y era algo muy vago. Yo no pensaba ni pronto ni sabía cuándo lo iba a hacer. Yo soy sobre todo guionista y directora desde, no sé, desde los 20 años que estoy en esto. Sí, bueno, al principio, me estaba no claro, qué tal de ocurriría. Bueno, así empezó con un tema muy familiar. Y yo soy de la casa, soy de la autoridad de Drehbús y también hice documental. Sí, sí. Sin embargo, me pasó una cosa que es que entrevisté a todas las personas, pues que yo esperaba que estuvieran en el documental. Y casi nadie quería hablar porque es, bueno, una historia reciente, digamos, esto es de los ochentas, que en general es poco tiempo para contar, para procesar historias. Entonces la gente involucrada no quería hablar porque se sentía por un lado decepcionada, por otro lado implicada. Sí, sí. Cuando se intentó para el documentario de la película, la gente a entrevistar, se ha dado que no es tan sencillo, porque una vez se trata de los 80 años, y no es todavía no es tan largo, y la gente estaban en toda la historia, en esta historia, en esta historia, y volvieron a no hablar. y en la otra parte estaban también entusiasmados por lo que sucedió. Cuando digo que sentía implicada también por razones de políticas legales, o sea que cosas de las que hicieron de manera, por decirlo así, ilegal, no prescribían. Entonces me di cuenta de dos cosas. Bueno, una, que iba no conseguir material sinceramente interesante para un documental, o sea que le llegara una audiencia bastante grande. Y la otra que bueno, que ya lo sabía porque tenía algunos años de haber trabajado en una serie de ficción como guionista, que como documental iba a tener mucho menos audiencia y que en general la ficción me permitía pues captar más audiencia por un lado y por otro digerir o procesar más la trama o la anécdota de esta película para que le llegara el público más armada. Bueno... Ja, und wie gesagt, ich bewegte mich ja auch noch zwischen zwei Gattungen, also und wusste, also auch das ich für diesen Dokumentarfilm, also, bekäme ich einfach nicht genügend Material, weil die Leute halt so sehr zögerlich aussagen wollten oder bereit waren über ihr Leben zu reden. Andererseits ist es so und dann kommt noch inso ein Dokumentarfilm, En ese sentido creo que está contestado, o sea, como ese es el origen, el origen es que es una historia familiar, no sabía cómo hacerla y la hice ficción porque no encontré material para hacerla en documentación. Si, muchas gracias Laura. ¿Alguien quisiera realizar alguna pregunta? Yo escucho que ella redacta mejor, porque entiendo alemán, y escucho que redacta mejor de lo que yo hablo. Buenas noches. ¿Al referirse familiar se refiere a algo autobiográfico o es por alguien que conoce? Sí, autobiográfico, sí. Una experiencia directa. Si, que sí, que sí. Ya le voy a contestar, sí. Hola Laura, ¿te acuerdas de mí? Sí, Marta. Y precisamente porque es una historia autográfica, la pregunta es de qué te sirve coger la perspectiva infantil, por qué la mirada de las niñas y por qué dos niñas, si hay algún motivo para eso. Sí, ya te cuento. Entonces, primero lo infantil, la perspectiva infantil. Todo es lamentablemente por razones más superficiales de lo que suena. O sea, casi que las razones estéticas están supeditadas a razones materiales. Entonces. La perspectiva infantil me hacía y no tener que investigar nada. Entonces, podía avanzar muy rápido en la escritura, sin mucha investigación. Digamos, las entrevistas que hice para el documental eran muy básicas, pero ya con la decisión de hacerlo en ficción, realmente podía basarme en mi memoria y mis hermanas y ya. Y lo otro es que, bueno, en ese sentido para nosotros en Latinoamérica, sinceramente, porque en Latinoamérica, vemos países más ricos y más pobres. Entonces, en Centroamérica es muy difícil conseguir, no hay dinero para cine y conseguir dinero para desarrollo, ya es una cosa rarísima. Entonces, menos investigación para hacer un guión. O sea, entonces realmente era fácil. Y bueno, entonces lo del tema del casting, que fue mucho después, digamos, esa fue una etapa después, mucho después. Pues ya el casting, realmente estaba escrita para tres niñas, porque yo y mis hermanas, pues somos tres. Y se volvió dos, porque no encontramos el casting. Gracias. Sí, y entonces hicimos un castigo y originalmente fue un dibujo, y eso fue a la historia de la historia de la familia. Nosotros somos tres hijos, tres mujeres, pero no tenemos un tercero, pero no tenemos tres mujeres en el castigo, y entonces fueron dos. Hola. No es tan fácil para mí hablar. Mi nombre es Fernanda, soy de Nicaragua y viví exactamente de alguna forma lo que Gloria vivió. Es la primera vez que veo un film que pone desde la perspectiva de los niños lo que nosotros vivíamos. Y quiero decirte gracias porque lo has hecho muy, muy bien y porque creo que de alguna forma eso viene a tocar un poco las heridas que nosotros teníamos y era cada vez que preguntábamos dónde vamos, qué pasa, no había respuesta. La respuesta era la misma, hay que guardar silencio y tenés que guardarme un secreto. Sí, es es así, yo llamo Filipe, llamo de Nicaragua y en el filme se muestra exactamente lo que nosotros vimos. Y cuando nos preguntábamos por algo, se llamaba siempre, que debía ser tranquilo, que no debía preguntar, que no debía preguntar. Y la otra cosa que quería decir era, no sé si el filme ya lo presentaron en Nicaragua. Sí, 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 en la librería en el centro de Pablo Antonio Cuadra, en la librería en el centro de Pablo Antonio Cuadra y no sé creo que sería un film de seguirlo pasando allá. Y la pregunta fue ahora, ¿había el filme ya lo presentaron en Nicaragua? Sí, ya lo presentaron y ¿había el filme ya lo presentaron? No hay mucha gente con ganas de hacerte esas preguntas allá. O sea, no encontré que mis amigas, las cineastas, pues están muy interesadas y por ellas lo pasamos y... Pero no, yo tengo más dramaturgias o más historias que podría hacer en torno a Nicaragua y no encontré para nada ninguna ganas ni de hacer una película del pasado ni nada. Bueno, es es así, es así, que el filme, entre mis amigas y amigos, había un echo y un interés, pero en general, en el contexto, había un poco resonancia. Y eso es también para otros temas, y también para otros temas sobre Nicaragua, que yo ya he implicado. ¿Quieres usar tu lengua? ¿Cómo? Usa mejores palabras que yo. No, no me pongas en amor. Sí, bueno, eso. Para nada. Tranquilos, así pasa. Esta película genera que todo el mundo queda un poco paralizado, ¿no? Una pregunta, sí. Es tan impresionante ahora su forma de haber superado, ¿dónde sacó la fuerza o dónde sacó también esa esperanza a la vida y al futuro y a la conciencia? Perdón, levante la mano, es que no sé dónde está. Bueno, creo que los demás nicaragüenses que conocimos es igual que lo rechazan por tener miedo o por haber sufrido o que no vean ninguna salida. Ok, creo que es muy importante que no se murió ningún pariente cercano, eso es muy importante, porque hoy había un post de una persona, digamos, que es hija de un héroe, un hijo de un héroe nacional de Nicaragua, el hijo del Danto, de Germán Pomares, que se llama Germán. Él es guionista de formación y ese chico creo que con dificultad trabaja en temas de cine, pero es alguien que estaría como con la condición política, económica, de conexiones, de todo, para hacer una serie de historias y creo que no puede afrontarlas porque es imposible. O sea, sus ambos padres murieron en la guerra, entonces es muy importante que mis padres no murieron, o sea, realmente yo soy una persona en una condición muy privilegiada. Después me fui a Costa Rica y eso un poco me aisló de lo que siguió o de lo que el proceso que ahora está viviendo en Nicaragua. No, creo que los privilegios, sinceramente. Sí, 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 sí. Entonces, lo que quería contar es que él hoy preguntaba, ¿dónde puedo ir? Porque creo que no se encontró el cuerpo de Germán Pomares, no me acuerdo. Entonces, él preguntaba, ¿dónde debería ir a dejarle flores a mi papá muerto? ¿Al no sé qué? ¿A la estatua del soldado desconocido? O sea, se hacían preguntas de un nivel muy doloroso. Entonces, yo entiendo por qué no pueden ni soñando hablar de estas cosas. Y también, para los desaparecen, había una serie de diferentes cosas. ¡Gracias! Las maravillosas, como están. Una de la escuela y las protagonistas parece como que fueran hermanas de toda la vida y por eso tan dolorosa la escena final también, ¿no? Bueno, primero es, como decir, aparte del guionista que he hecho para la televisión, lo que más he hecho, sinceramente, ni siquiera guion he hecho, es ser directora de casting por muchos años. Entonces eso me dio como una disciplina de entender que el casting es fundamental y ser un poco obsesiva con ese departamento. Entonces, en ese sentido hice, digamos, como las mejores prácticas posibles para un casting de niños, como si me lo hubieran encargado. Que era nunca hablarles del guion ni nada, nunca hablarles de texto, sino de rol, de personaje, de quién era el personaje. Nunca tuvieron el guion en sus manos, solo los padres, nunca ni se enteraron. Tener ensayos previos, conocer, o sea, cosas impagables, impagables. O sea, que realmente, si no estaba la voluntad de ellos y la mía, realmente no era posible hacer esto. O sea, son prácticas que tienen más que ver con el teatro que con el cine. Lo reacto mejor al revés. Entonces, lo otro importante es que el casting, o sea, digamos, esa es como mi parte del trabajo, pero sinceramente la otra parte, que también era en parte mi trabajo, era la elección de casting. O sea, esas niñas me hicieron todo, o sea, no puedo explicar, yo no hice ningún esfuerzo con ellas. La pasamos solo súper bien, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, ahí es como que empata el tema de que hay una técnica que yo puedo un poco instruir, enseñar, inducir con mi película y mi guion, pero lo otro es que ellas eran las personas selectas. Sí, y yo no he hecho nada de acceder a mí, yo no he seguido algunas metodas, y las que podía hacer aquí también, pero sin embargo, tuvimos mucho gusto conmigo. Y en ese sentido, pues, realmente fui muy privilegiada, pero también tengo que decirles que como soy, verdad, como metodica en la manera en que hago, en que llevo el departamento de casting, exponencialmente y antropológicamente castee a casi todas las niñas probables de Costa Rica para hacer esa película, sinceramente. Sí, y ya, y ya soy metodica y obsesiva, tengo que hacer este casting como todas las niñas de Costa Rica para que haya una buena elegibilidad. Solamente, otra cosa más, aprovecho. A mí me parece que una de las cosas más interesantes de la película es cómo trabajas con la simbología de los países comunistas, porque esto no es solamente particular de los países latinoamericanos, sino que, por ejemplo, yo como española, bueno, pues también he tenido mucho acceso a este tipo de cosas, y toda esa simbología, los pioneros, etcétera, etcétera, marcan no solo la infancia de los niños latinoamericanos, sino también la infancia de los niños españoles, italianos, griegos, portugueses. De familias socialistas. Exactamente, ¿no? De familias que están marcadas por, bueno, pues en el caso de España por la guerra civil, en el caso de Italia por el tema de los partizanos, en Grecia igualmente por el Partido Comunista. Y una de las cosas que más me ha gustado de tu película es que de repente yo he dicho, bueno, yo tengo de esos pins, puedo tener como 15 en mi casa todavía. Te los hubiera pedido porque yo no los encontraba. Bueno, si estaba cerca de los hubiera, pedido para el rodaje porque fue muy difícil, porque todos mis traslados de vida, porque como que hacíamos una nueva vida, verdad, de vez en cuando cambiábamos de vida, yo perdía muchas cosas, entonces todo eso tuve que alquilar, no alquilarlo, pero pedirlo prestado a una tienda rusa, o sea, y me faltaron todos los cubanos porque son de espejito y se quebraban y ya no hay, en fin, hubiera sido muy importante conocerte. Bueno, ¿qué tal? Bueno, es wäre sicherlich tollo gewesen, wenn wir uns vor den Dreharbeiten kennengelernt hätten, weil, so wie das im Leben so ist, dann zieht man mal rum und ich habe also einen Teil dieser Symbole und dieser ganzen Pins verloren. Ich musste mir die also mühselig besorgen, also was fehlt, sind die Kubaner Y así, en el encuentro de los amigos, leíban a las páginas. Y además, la directora tiene películas en DVD, formato DVD, para vender para quienes les interese afuera ahora. Eso. Y quiero decir que igual hay un coctel, podemos seguir hablando afuera, porque hay otras películas. Ja, und außerdem gibt es draußen noch einen Cocktail, und da können wir das Gespräch, das wir hier beendet haben, draußen noch fortsetzen. Aplausos 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 Gracias.